Zacatecas podría contar con una delegación de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, esto después de que este jueves se reunieran diversas empresas para dar a conocer la ventaja de contar con esta asociación de cámaras. Estamos muy sorprendidos por el grupo tan diverso que se dio. Prácticamente hicimos un ejercicio de autopresentación que prácticamente se convirtió en un encuentro de negocios porque fue también tener el conocimiento de todas las áreas que se están manejando. Hay temas como son mucho más tradicionales, relacionados con la infraestructura, con la cuestión contable, legal, pero también algunos consultores que trabajan específicamente en tema de minería, de agroindustria, de desarrollo humano, en fin, encontramos una gran sorpresa aquí. Según los lineamientos de la Cenex, se requieren 16 interesados en afiliarse para poder abrir una delegación en una entidad, a lo cual Zacatecas superó con un 150% ya que participaron en una primera reunión 24 empresas de consultoría. El hecho de ver todo el potencial que tenemos en el Estado y de que estas empresas y estos consultores integrados a esta cámara que nacería, auguro muy pronto, vendría a cubrir esos vacíos que se encontraban en Zacatecas de los consultores organizados para dar servicio a la sociedad, al gobierno y a las empresas zacatecanas. Debido al interés mostrado, se ha convocado a las primeras 30 empresas a formar parte de la delegación como empresas fundadoras, lo cual le llevará a obtener beneficios especiales. Esta cuestión de contar con una delegación permite a los consultores tener un vínculo directo con las autoridades, con otros grupos de interés dentro de la economía para poder hacer servicios y poder aportar para el desarrollo del Estado. Uno de los mandatos de las cámaras es establecerse como un órgano de consulta del gobierno en sus tres niveles. Ahorita platicando es increíble la gran variedad de gente especializada y que muchas veces las empresas, las minas, el mismo gobierno del Estado requieren de una consultoría especializada y lo primero que hace es correr fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desconocemos y no hemos hecho esa promoción y aquí en Zacatecas lo tenemos. Tenemos empresas certificadas, calificadas, entonces lo que necesitamos es agruparnos y darle seguimiento a estas empresas. Con imágenes de Sergio Castañeda, Gloria Mesa, Noticieros, Televista.